Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Ese es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shishly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal de Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces. Sal de un ascendente y Venus. Pisces, mi amor, esta es tu lectura para el mes de julio. Ay, qué alegría, qué felicidad. Pisces, tu lectura pues para el mes y tu lectura pues para la semana. Ya son mis últimas dos lecturas del día. Estoy feliz. Para las personas que me siguen en YouTube, pues saben que siempre subo los videos a las 7 de la mañana, los viernes, pero la verdad esta semana no se pudo. Hay demasiado trabajo, hay demasiadas cosas y pues la brujita estaba que no podía más. Así que pues les pido disculpas por eso, pero gracias a Dios que se pudo. Así que me siento feliz y realizada, pero más realizada me voy a sentir. Cuando me siento en mi sofá amanecer a editar videos y a subirlos a YouTube. 24 videos para subirlos pues mañana sábado. Ya pues yo creo que voy a estar empezando el mismo sábado a las 12 de la noche porque pues es mucho, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, Pisces, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo tu lectura, mi amor. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Pisces. Son lunas ascendentes y Venus a través de la taza del café, mi amor hermosa, hermoso. Habla de que vas a estar manifestando un deseo muy grande que tenías, que tenías, o sea, por realizar hace mucho tiempo. Mira, yo te veo oyendo musicoterapia. Tú vas a estar como durmiéndote con todo lo que viene siendo en música así como de mantra, de manifestación y todo ese tipo de cosas. Veo, aparte pues de todo esto, que tú vas a estar viviendo un sueño literalmente porque hay algo muy bueno que se te va a estar manifestando, ¿ok? Habla de que vas a estar agarrando en tus manos la dicha, el éxito y la felicidad, ¿ok? Veo, aparte pues de todo esto, que vas a conseguir lograr algo por lo cual tú habías estado llorando y pidiendo hace mucho tiempo. Te veo mucha suerte con el 36, con el 49 y el 70. Cuídate mucho con tus oídos, cuídate mucho con dolores de cabeza, cuídate mucho con los dientes. Vas a estar yendo a todo lo que viene siendo, quizás algún neurólogo buscando como si fuera pues la solución para un problema que pudieras estar teniendo de un dolor extraño. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Yo veo que tú vas a estar caminando hacia el éxito, vas a conocer una persona que tiene el pelo bastante largo, que te va a llamar la atención. Te pudieras estar pegando extensiones y habla pues aparte de todo esto, que vas a tener un hecho curioso con duendes. Veo también un hecho curioso con una figura de una cara, como algo como de indios o algo así como prehistórico, tipo taínos o tipo como indios de esas islas que bueno, se habla pues mucho de eso de la historia, ¿ok? Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Bueno, definitivamente tres deseos y tres bendiciones llegan a tu vida. Habla de que los ángeles te van a estar ayudando a manifestar algo muy lindo y muy hermoso que tú habías pedido desde hace mucho tiempo. Seguimos adelante con el abrecaminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Seguimos adelante con todo lo que viene siendo. Dijes consagrados. Vamos a ver. Por favor, déjenme el futuro para Pisces. Sol, luna, ascendente, Venus a través de los dijes consagrados. Bueno, Pisces, mira esto. Mira que te lo voy a poner así en la cámara. La triqueta, las tres monedas chinas te salen colgadas de esta llave. Esto está hermoso porque esto significa que se te van a estar abriendo los caminos de una manera maravillosa, ¿eh? Vamos a ver qué más dijes salen. Te está saliendo la estrella dorada. Definitivamente hay una estrella que guiará tu camino. Te está saliendo la doble estrella. Esto está buenísimo. Si tú eres artista, si tú cantas, si tú escribes, si tú actúas, mi amor, tú vas a estar brillando. Mira por luz propia. Te está saliendo el coral. El mar te va a estar dando muchas bendiciones y vas a estar pudiendo sembrar cosas para el futuro. Te sale la mariposa dorada. Vas a estar volando hacia la felicidad y la prosperidad. La galletita de jengibre vas a estar muy golosa, muy goloso. Y este dije, pues para mí me habla de una urna de alguien pues que de repente falleció o va a fallecer lamentablemente. Pudieras estar con todo este tipo de cosas de las cremaciones o pudieras estar de repente cremando, no sé, a alguien que pues fallezca, Dios no lo quiera o algo como por el estilo. Vamos a seguir adelante con el tareo adrenacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que vas a conocer personas muy importantes, imponentes, personas del elemento de fuego, áreas, leos, sagitarios que te van a traer mucha prosperidad de abundancia. Te veo también aparte de todo esto, personas como si fueran pues mayores que van a llegar a tu vida, pero tú vas a estar muy pensativa, muy pensativo, pensando en qué hacer de dinero. Pero fíjate que lo que tú vayas a estar haciendo va a ser un éxito, mi amor. Mira esto, el dinero viene a ti por magia, el dinero viene a ti por trabajo, tú vas a trabajar y vas a progresar. Definitivamente el dinero se duplica para ti. Creo que vas a volver a recuperar tu suerte, pero veo también que pudieras poner un negocio maravilloso, ¿ok? Este negocio va a estar siendo buenísimo y va a estar teniendo que ver con todo lo que viene siendo cosas que tú hagas con tus manos. En las palabras españolas, aquí está saliendo, ¿ok? Todo lo que viene siendo que muchas personas lamentablemente están hablando muy mal de ti y esas energías te pueden trapar un poco. Van a haber muchas envidias hacia tu dinero, vas a tener una llamada de chismes y habla de que pudieras estar conociendo a una persona por redes sociales o por teléfono. Esta persona va a estar siendo de él, ¿cómo se llama esta cuestión? Ay, lo siento mucho, está muy tarde ya. Mi cerebro ya como que hay que pues pausarlo. Bueno, esta persona viene siendo del elemento de agua, cáncer, Scorpion o Pisces. En el corte de tus cartas con el tarot de Raider. Bueno, mi amor, tú vas a estar dura o duro o curvera o curvero. Y vas a estar confirmando documentos que te van a dejar mucho dinero. Te recuerdo, mi amor, que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acercando a todo el mundo. Si te gusta lo que estás oyendo, déjame corazoncito verde en los comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete por favor para que te unas a esta gran familia. Aquí ya somos más de 228 mil suscriptores. Si me oyes por Spotify, por iVox, por Dresser, por Google Podcast, por iRadio o por cualquiera de las plataformas en las que las lecturas se suben como podcast, tengo para decirte que pudieras estarme siguiendo en YouTube como Soluciones Místicas o también como Rituales Infinitamente Poderosos o como Oraciones Místicas Liberadoras. Pudieras estarme dando like, también dejando una donación donde dice el corazoncito extenso. Gracias y suscríbete para que te unas a esta gran familia y me ayudes a cumplir mi sueño de llegar a un millón y no te pierdas ninguno de los videos que subo casi a diario, ¿ok? Mira, mi amor, tú vas a estar trabajando mucho, pero tú vas a estar muy pensativa y pensativa en cuanto tú has ayudado en el pasado. Habla de que una persona que te fue infiel va a estar como pagando, pero tú vas a como vender o comprar una casa, yo no sé, algo relacionado que tiene que ver con una casa, tú firmas un papel, un documento. Cuídate mucho con estafas, con personas que te ofrezcan crecer económicamente rápido porque te pueden estar llevando el dinerito y habla de que vas a conocer un nuevo amor y este nuevo amor definitivamente va a estar llegando en momentos que tú necesitas apoyo, que necesitas cariño, que necesitas ese amor, que necesita cada ser humano, ¿ok? Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras, corte de tus cartas, abundancia multiplicada, tu copa de la abundancia se llena, piscis, mi amor, me encanta mucho que te va a estar yendo súper bien, ¿ok? No vas a tener idea de lo bien que te va a estar yendo. Mira, tienes que batallar con la depresión, tienes que cortar eso de raíz para que te abran tus caminos, ya basta de andar pensando en cosas negativas del pasado, el que se fue, mi amor, mira que se vaya para el infierno, manda al caray, chancleta, ratada, alcantarilla para el infierno con todo y pasaje, o mandalo, no sé, para amarte, lo que sea, así que cuando veas una mariposa también vas a estar recortando tus éxitos, ¿ok? Bueno, vas a repetir la afirmación siguiente y a mis muertes me acaban de decir que cuando veas una mariposa vuelo hacia el éxito, soy libre financieramente y económicamente. Seguimos adelante con el mensaje de los ángeles, Astara, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos, no cedas. Serena, soy el ángel de la abundancia, recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del como, ten paciencia. Ahora vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Bueno, la respuesta es un no a lo que sea que preguntaste, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Pisis, te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas semanales, ¿ok? Número de la suerte, el 11, el 41, el 14, el 22, el 222, 34, 43, el 14, 41 de nuevo, 69, 96, 00. Signo más compatible va a estar siendo Leo, signo menos compatible va a estar siendo Cáncer. Vamos a ver, el color de la suerte va a estar siendo verde y la piedra de la suerte va a estar siendo la amatista. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisis. Saludas en Nantivenus para el mes de julio. Bye, bye.